Mi nombre es Lianne Beatriz Martínez Abreu, soy estudiante de la Escuela de Arte Benny Moré, estoy cursando el segundo año en la especialidad de guitarra y tengo 12 años. Para comenzar, les interpretaré el estudio sencillo número 5 del compositor cubano Leo Brower, luego el minuet anónimo del siglo XVII y para terminar, nací en la cumbre, anónimo de Guatemala. Música 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 Música